De las alianzas habrá el momento de hablar. ¿En qué estamos concentrados ahora? Estamos recorriendo el país. Estamos en contacto con la dirigencia. Estamos activando los comités de campaña en cada provincia, en cada municipio y en cada distrito. El PLD se está preparando para darle una verdadera paliza al PRM. Solo el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más grande de este país, tiene la capacidad para sacar el partido que está gobernando. Este gobierno ha jugado con el estómago de la gente. Este gobierno ha incrementado el costo de la vida en unos niveles exorbitantes. Ha incumplido las promesas de campaña que hizo referente a la criminalidad. La criminalidad se ha disparado. Los precios de los productos se han disparado. La inflación se ha disparado. Nosotros lo que estamos concentrados es en fortalecer el partido para obtener una contundente victoria electoral. ¿Resulta? ¿Habrá alianzas o no habrá alianzas? En su momento, cuando llegue el momento de las alianzas, discutiremos las alianzas.